qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy miércoles 26 de julio del 2023 comenzamos la vuelta al exterior bueno pues muchas gracias por el apoyo recibido estos días muchas gracias por esas visitas exuberantes que tenemos aquí en el canal últimamente y es que es verdad que tenemos la obra a full tenemos la obra on fire y están pasando muchas cosas sobre todo en el interior mi nombre es jesús ramírez estamos en el canal de jr encantado de conocerte encantado de poder brindarte otro vídeo más en este caso hoy miércoles 26 de julio del 2023 empezamos como siempre viendo la esquina de la torre de la parte superior donde podemos ver que estos últimos días ya han empezado a colocar las primeras lamas en esta parte de la esquina donde instalaron las viseras y he de decir que si acercamos la mirada parece que no han colocado más lamas a ver si este fin de semana tenemos nuevas imágenes de las alturas de esta zona de aquí que desde las alturas se ve muy bien bueno abrimos plano vamos a empezar la vuelta queda aproximadamente un mes para que empiecen a recoger tanto las grúas que hay en el exterior la maquinaria todo el material que hay ha copiado y activemos de nuevo el modo partidos aquí en el santiago bernabéu después de este verano tan interesante y tan movidito veremos a ver qué es lo que llega y lo que no llega en la remodelación para principios de septiembre en teoría toda la parte del exterior la piel envolvente también tiene que estar toda toda lista la fachada norte la fachada sur los laterales aunque veamos a día de hoy todavía el lateral este con ese hueco en la parte central donde la tripota y la plaza de sagrados corazones que también va a estar disponible o eso esperemos este cambio de lamas también en la fachada oeste que de momento pues no se ha producido vamos a ver cuando empiezan con esos trabajos lo que sí está claro es que las torres estarán listas para el 3 de septiembre porque porque lo digo y aquí tenemos la torre b en este caso donde han colocado la más estos últimos días en vertical ayer no vi ningún tipo de movimiento cosa que me extraña y ya sabéis que en la torre de como ahora veremos están empezando a colocar ese nexo ese material previo ya a colocar esas lamas en vertical así que sin más que decir que me voy a tirar aquí todo el día y se me suben las hormigas nos vamos a dar la vueltecita mira mira salto de valla me estaba diciendo rodolfo que luego normal que me duela el gemelo luego normal que me duela la cabeza y que me duelan todas las piernas es que no dejo de hacer el cabra loca rodolfo yo no te digo nada y eso que estás aquí todo el día podrías moverte un poquito tío ojo 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 qué es esto qué es esto uy 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 no será algún tipo de material para empezar a colocar las letras sí sí es que estoy obsesionado con las letras es que estoy deseando que pongan las letras imaginad ahora mismo esta parte sur de la fachada oeste ya con las lamas sin las pegatinas y los adhesivos protectores mira 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 es que mira cómo refleja y mira cómo brilla como mi carita cuando me levanto a por cierto antes he dicho que no vi ayer cómo estaban colocando la más en vertical pero sí 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 fijaos qué poquito queda ya queda muy poquito ahí están los pedazos de cracks bueno seguimos en este caso es que mirad cómo estoy bueno seguimos viendo mucho material rollos y tubos de pvc esos armarios para incendios ahí al fondo contenedores a la derecha para guardar y contener como un contenedor todo el escombro que van sacando del interior aquí tenemos a la derecha más tubos de pvc diferentes mangueras llaves aquí justo en medio también tenemos una plataforma un armario vacío muchos armarios vacíos y sobre todo ahí al fondo esas lamas que van a subir o seguir subiendo a la parte superior de la torre b tenemos en ese lado de aquí y en este lado de allí ahí podemos ver esas lamas con ese ángulo totalmente perfecto para colocar en la parte de la visera vamos a ver que nos depara también la parte inferior y toda la parte de la fachada oeste y el lateral oeste luego cuando accedamos veremos también si hay nuevo material en la parte de concha espina donde ya sabéis que hay muchas puertas de emergencia aislante para subir a la uci y muchas cosas más así que luego lo veremos vamos hacia castellana es una maravilla y cómo está quedando la parte inferior de la torre b el contraste es perfecto con la parte de la fachada perfecto no lo siguiente aquí podemos ver el hueco ya tapado en la parte sur de la fachada oeste donde aún faltan esas tres lamas por quitar esos adhesivos protectores y si subimos hacia arriba podemos identificar ese hueco que han tapado hace poquito y lo que decía vamos a ver cómo va a ser la instalación de las letras si colocarán algún tipo de material nexo antes de colocar las mismas oa ver cómo lo hacen tengo unas ganas tremendas la parte inferior de la fachada oeste justo debajo del museo ese museo que luego accederemos ahí tenemos las nuevas estructuras ya con los serrajes muchas de ellas y donde han ido colocando esas hojas para dejarlo estéticamente precioso como el fondo norte seguimos avanzando vamos hacia castellana me resulta muy curioso que la parte del lateral este la zona contraria a esta hemos visto cómo colocaban esas lamas de cierre justo la parte inferior de las viseras como la que tenemos aquí en castellana y también en el fondo norte que ahora veremos y aquí no han colocado más no sé por qué pero bueno modo gran angular y nos vamos a ver nuestro toque preferido que sigue igual me resulta muy curioso que seguimos viendo estas plataformas en esta parte del norte de castellana esas plataformas que fueron las encargadas bueno ellas no los trabajadores de colocar de nuevo esos adhesivos protectores a estas lamas que tenemos en la mitad inferior y parte norte del lateral oeste que en teoría tienen que llevarse para cambiar el ángulo y por tanto la separación entre ellas es que mirad la separación que tenemos es increíble pero a mí me hubiera gustado la verdad ver el interior desde el exterior totalmente iluminado aquí a la izquierda podemos seguir viendo estas secciones de la grúa torre aún no se las van a llevar o no tiene pinta ahí al fondo podemos ver todas esas estructuras para las puertas de acceso en esta zona del santiago bernabéu es decir que en comparación al día de ayer parece que han colocado más hojas en vertical esas hojas que estéticamente quedan preciosas y que aún no han quitado los adhesivos protectores aquí en la parte central como ya hemos visto estos días colocaron este material previo a la colocación de las pantallas y en las lamas que están justo en la parte inferior de la fachada oeste pues aún han quitado los adhesivos protectores como estamos observando pero es decir que en comparación al día de ayer han colocado más hojas en las puertas de acceso que bonito vamos dejando atrás la castellana vamos dejando atrás el lateral oeste del santiago bernabéu con esa fachada impresionante que aún tienen que seguir quitando y reparando esas lamas para la separación entre ellas seguimos viendo la esquina de la torre c la parte superior donde vimos cómo colocaban esas lamas en vertical y en la parte superior se supone que tienen que seguir colocando más lamas en la parte de la vísela y como podemos observar pues no han colocado más este juego que tenemos en imagen tienen que seguir colocando las pestañas y los nexos y aún no lo han hecho así que bueno pues parece que esto lo pueden cerrar rápido van de sobra en los plazos y en los tiempos y por lo tanto tendremos que esperar un poquito más si no estuviese la camioneta está el mini camión sería una imagen tremenda mira esta parte de la esquina de la torre c la línea totalmente perfecta que parece que se hunde donde la torre b y aquí igual la esquina de la torre c y tenemos la línea del fondo norte que se hunde por completo en el vacío del final de la imagen madre mía parece que soy profesional y todo bueno ahora sí que sí vamos dejando atrás la castellana y el lateral oeste y entramos de lleno en el fondo norte y aquí en rafael salgado esquina de la torre c la parte inferior seguimos viendo que falta un sector de lamas por completar pero es que no se puede completar ni tapar porque aún siguen trabajando en toda esa zona vimos también como empezaban a colocar estas hojas en estas puertas de acceso más cercanas a la torre c falta por colocar en la mitad superior de esta que tenemos a la izquierda y también tenemos a la derecha esas puertas de emergencia que seguirán colocando en los diferentes huecos que aún tenemos en esta parte del fondo norte también vimos ayer como seguían colocando esas lamas de cierre en la parte superior justo la parte inferior de las vísceras aquí lo podemos ver apreciar y es más como vimos en el interior desde el mismo se ve muy bien como colocan esas lamas de cierre parece que cuando nos fuimos ayer de aquí no han seguido colocando más lamas de cierre también vimos ayer como en esta puerta colocaban esas hojas en la mitad inferior cosa que no teníamos hace dos días y tienen que seguir colocando en la mitad superior aquí tenemos la parte del fondo norte y rafael salgado con esas lamas en la parte inferior de la fachada donde en esta parte más cercana a la torre c vimos como quitaban en este sector las pegatinas esos adhesivos protectores es posible que sea para las pruebas de iluminación que van a estar o que va a haber en el exterior que ojalá poder algún día grabar esas pruebas la verdad y bueno vamos a seguir vamos hacia la parte de rafael salgado a meternos de lleno a ver qué novedades tenemos si es que tenemos alguna es como que parece que en el exterior han metido un pause tremendo no es como si hubiesen metido un pisotón al pedal del freno y han dicho vamos a irnos a adelantar sobre todo en la parte del interior porque es que aquí se ven novedades cada tres o cuatro días de verdad damos la vuelta ya por compromiso pero es que en el exterior aún faltan muchas cosas por hacer pero es que es lo que digo vemos novedades cada tres o cuatro días y yo lo que pienso y lo que creo es que están adelantando todo lo posible en el interior y en el exterior pues cuando surja a hacer un trabajo lo hacen porque me vais a decir a mí este hueco donde vimos cómo colocaban esas dos guías verticales para cerrarlo en teoría definitivamente empezaron a colocar esas pestañas pero llevamos como dos semanas sin tener novedad alguna en este hueco para poder cerrarlo y en ese hueco que tenemos en la torre de igual todo puede ser que hoy me queje que hoy me reivindique y mañana empiezan a colocar todos los banner en la parte del fondo norte ya vimos cómo colocaban este banner en esta puerta del fondo norte y bueno pues hoy sí que sí es prácticamente imposible ver lo que está sucediendo más allá de las plataformas que estas plataformas son las que están trabajando en la parte de la visera del fondo norte con esas lamas de cierre que por cierto mira todas las lamas que tenemos para la parte de la cubierta los nexos también para seguir colocando esas lamas de cierre en las viseras y sobre todo esas lamas para la parte de la visera que están colocadas y agrupadas en esta parte más cercana a la torre c vamos a echar un vistazo a la parte superior esas lamas de cierre que han ido colocando en la parte inferior de la visera del fondo norte las podemos ver y apreciar han colocado hasta la parte central desde la parte central hacia la esquina de la torre de hacia el lateral este aún no han comenzado a colocar vamos a ver si en el día de hoy siguen colocando más si no es por materiales si no es por material porque es que mirad cómo tenemos el suelo de rafael salgado todo lleno de lamas y es que no cabe ni un alfiler y sobre todo en las estructuras más cercanas a la torre de vimos cómo empezaban a colocar también esas hojas en vertical en la mitad inferior de estas estructuras bueno de esta en concreto y como podemos observar pues no hay novedad al respecto así que vamos hacia el lateral este vamos a ir porque se me cae el móvil hacia padre damián alejo preciosa imagen de la esquina de la torre de con esas lamas ya colocadas en la mitad inferior aún no han quitado los adhesivos protectores y hace unos cuantos días que vimos cómo colocaban esas lamas tienen que seguir trabajando también en este hueco que tenemos en pantalla con la colocación que me quedo sin voz de las pestañas los nexos y las lamas que cerran toda esta parte en toda esta zona seguirán colocando también las puertas de ascensores respectivamente a cada nivel que falte y es lo que digo hay que ver todo el material que tienen aquí en el suelo es increíble sacos de cemento sacos de yeso material para seguir montando andamios maquinaria es una locura vimos hace dos días también como empezaban a colocar este nexo para ya empezar a instalar las lamas en vertical como han hecho la torre b y torre f y aquí podemos ver y apreciar como ya han colocado todo en su totalidad ya rodea todos esos niveles inferiores de esta torre de del santiago bernabéu aquí también tenemos esta línea de lamas colocadas en estos últimos días barras semanas en la parte inferior y norte del lateral este donde de momento como podemos apreciar aún no han quitado los adhesivos protectores hacemos un barrido de izquierda a derecha para que veáis la parte inferior de la torre de con ese material ya preparado y colocado para recibir las hojas en vertical esas lamas en vertical para el cierre de la misma torre que yo creo que en cualquier momento se empezará a producir como podemos observar ahí al fondo seguimos viendo esas pantallas esos paños de pantalla del vídeo marcador para seguir introduciendo al interior y colocarlas en sus respectivos lugares o estructura del fondo norte o estructura del fondo sur lo dicho no te vayas quédate conmigo dame la manita si quieres para no perderte porque seguimos avanzando en este caso hacia el lateral este y luego al final del vídeo sorpresa porque accederemos al interior bueno sorpresa sorpresa tampoco es desde aquí se ve muy bien de perfil esas estructuras que tenemos en el fondo norte con esas plataformas esas vamparas y esas hojas donde aún podemos ver y visualizar esos adhesivos protectores todavía impregnados en ese material también la parte inferior de la fachada norte está quedando de maravilla así que seguimos avanzando bienvenidos al lateral este vamos a ver qué novedades tenemos aquí abajo tenemos la mitad inferior de la fachada esas lamas totalmente ya ancladas colocadas y listas para quitar y eliminar los adhesivos protectores y como podemos observar parece que traen más pantallas esto es un chorreo esto es un chorreo lo del tema de las pantallas del vídeo marcador tengo muchas ganas de entrar al interior para ver cómo va el avance en la colocación de esas pantallas esos paños de pantalla para el vídeo marcador porque creo que empezaron según los vídeos de maribel y de fanáticos a colocar pantallas en el lado norte ahora aquí podemos ver las pantallas del vídeo marcador que traen y acocian en esta parte del lateral este ahí al fondo podemos ver el camión grúa y al mando que tiene el camión y con un operario cargan y transportan estos baños de pantalla al interior del santiago bernabéu para instalarlos en su respectivo lugar hoy no tenemos mucho movimiento en esta zona la verdad hoy no tenemos a nadie es posible que estén desayunando comiendo almorzando no lo sé vamos avanzando poco a poco dejando atrás la parte norte de la fachada este del santiago bernabéu de momento en esta estructura que tenemos justo debajo no hay avances aparentes tienen que seguir enfocando uno de los laterales aquí tenemos la parte de la tripota del lateral este con muchas ganas de ver cómo la cierran ya como los diferentes huecos que tenemos aún en el santiago bernabéu y tenemos novedades en la parte inferior con esta colocación de las escaleras mecánicas donde ayer aún no teníamos esas mamparas ese metacrilato en los laterales de las escaleras que podemos observar que mirad lo que están haciendo que han completado hasta la parte central más o menos de ese metacrilato que tienen que seguir colocando en estas nuevas escaleras mecánicas ahí 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 perfecto imagen para la miniatura hoy tiene pinta de que lo van a terminar porque ayer no teníamos nada y hoy ya prácticamente llegan hasta la parte horizontal hacia la parte superior les quedan como tres o cuatro tramos nada más seguimos avanzando como podemos observar en la parte inferior de la parte central aún no han colocado las lamas porque siguen trabajando en toda esta zona aquí podemos observar cómo siguen trabajando en la parte de la acera o futura acera aquí en padre damián ayer vimos cómo estaban hormigonando sobre todo la parte más cercana a plaza de sagrados corazones así que luego nos asomaremos por eso vaya de allí o el que susto me ha dado para ver cómo va el avance del hormigón que van echando a esta acera de padre damián ahí también podemos ver a duras penas esa parte de la plaza de sagrados corazones que tienen que seguir trabajando esos petos que han ido construyendo sobre todo en esta parte esos mini muros también vimos cómo empezaban a hormigonar la nueva losa en esta parte inferior justo en esta ubicación donde a día de hoy no tenemos movimiento en la zona imagino que ya han terminado con esos trabajos hasta que no sé que el hormigón no pueden seguir trabajando a la derecha estábamos viendo cómo siguen colocando ese meta acrilato en los laterales de las escaleras de acceso estas escaleras mecánicas colocadas en la parte norte del nuevo edificio y nos vamos a ir a la izquierda para ver cómo va el avance en estas escaleras mecánicas en la parte sur donde ya sabemos que están colocadas instaladas y ancladas en su sitio pero aún no han comenzado a colocar el meta acrilato como si tenemos en la parte norte vamos a echar un vistazo a este hueco que todavía tenemos existente en la parte del lateral este justo en la parte central de la fachada seguimos viendo movimiento en este caso justo donde coincide en la sala de máquinas veremos a ver en qué se traduce en estos días parece que siguen trabajando en el cerramiento de esta cara externa y parte externa de la sala de máquinas vamos a seguir subiendo hacia arriba toda esa parte de los periodistas a la de periodistas y últimos niveles del lateral este quitamos de un abrimos plano y nos vamos hacia plaza de sagrados corazones desde aquí se puede apreciar algo de los trabajos que se están produciendo en esta futura acera de padre damián ahora nos asomaremos mejor en la plaza de sagrados corazones bueno vamos llegando a la plaza de sagrados corazones vamos dejando atrás la parte central del lateral este y vamos viendo la parte sur de la fachada en la parte superior de la torre a como podemos comprobar ahí están las nuevas viseras donde a día de hoy aún no han comenzado a colocar las pestañas vamos a ir lentamente hacia la derecha para seguir viendo esas lamas de cierre que tenemos en la parte inferior de las viseras donde decir que no sé si han puesto más más que nada porque me están tapando las hojas y porque llegaba un momento llega un punto que en esa zona ya no se puede divisar desde el exterior así que luego en el interior lo veremos con mucha más claridad ojo esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa parece que han avanzado en el hormigón de esta futura acera y hasta incluso me atrevería a decir que están empezando ya a quitar el encofrado en los laterales de esta acera que va a estar aquí en el lateral este y padre damián algo va a venir algo va a venir que han abierto las puertas hasta incluso han abierto los niveles 6 ya dicho ya viene ya viene nada es un camión yo creo pero como no se ve el material en el interior tenemos suerte y podemos ver lo que hay en el interior nada es que no se ve es posible que que simplemente venga a cargar tiene el transporte viene la gondola totalmente vacía al menos el material que está ahí dentro no se ve desde el exterior hay que ver por lo grande que es pues es posible que hayan hecho esta apertura quitando los new jersey si abriendo la valla y ahora accede a la parte del parking va para el campo va para el campo ha dicho aprovechamos ahora que está abierta la valla y mirad cómo siguen trabajando en este embellecedor en una de las partes inferiores de la fachada oeste esta parte de la plaza de sagrados corazones que siguen remodelando y desde aquí también lo que podemos ver del hacer antes de que nos cierren la valla bueno pues fachada este y lateral este visto al completo y nos vamos hacia el fondo sur y conchas bueno pues aquí tenemos la fachada este del santiago bernabéu vista desde la parte ya de concha espina vamos a ver la parte más baja de la torre a donde ya sabéis que en la parte norte en la torre de han empezado a colocar hasta incluso ya han terminado de instalar ese material nexo a las lamas que tienen que colocar de forma vertical como han hecho ya en la torre b y en la torre f vimos también como traían esas lamas curvadas donde tienen que seguir colocando en esta parte circular del santiago bernabéu esta parte quedaría con la fachada este y con la parte del fondo sur pero hasta que no sigan colocando más nexos en estos soportes verticales en estas guías justamente en esta zona pues no podrán seguir colocando más lamas como si hemos visto en la parte de la torre de la parte inferior de esa parte de fachada vamos llegando a otro punto crítico en este caso otro hueco que seguimos viendo sin tapar donde hemos visto que sobre todo en esta parte del elevador de servicios empezaban a enfoscar en la parte inferior con mucha fuerza y con muchas ganas pero luego se disiparon y como podemos comprobar en la parte superior aún faltan por enfoscar también tienen que seguir trabajando en la colocación de esas pestañas y de esos nexos en estas conexiones entre las costillas y la fachada para cerrar el bernabéu en esta zona en la parte inferior como podemos comprobar en este hueco de los ascensores los trabajos no avanzan pero tampoco cesan porque realmente tampoco han colocado más puertas lo que están probando y corroborando es que los ascensores vayan perfectamente y correctamente ahí podemos ver a un pedazo de crack como está haciendo las pruebas pertinentes incluso vemos cómo está quitando algún tipo de adhesivo y a ver si podemos ver ya cómo colocan e instalan las puertas de los ascensores en los niveles que faltan bueno 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 parece que avanzan en la colocación de estas lamas en la parte inferior de la fachada sur así lo tenemos en el día de hoy 26 de julio del 2023 y parece que van a seguir colocando más porque tienen el útil aquí a la derecha donde están los armarios de las lamas lo que no veo son plataformas para ayudar a la instalación y a la recepción de la lama correspondiente a su lugar correspondiente ahí siguen dejando la más para la parte de la cubierta del santiago bernabéu y esta parte de los accesos esas nuevas estructuras que han colocado aquí en el fondo sur pues no tienen ninguna novedad hasta incluso seguimos viendo los antiguos paneles de las antiguas puertas del clásico bernabéu la parte central con esas nuevas puertas también esas nuevas mamparas tampoco presentan ninguna novedad abrimos plano dejamos este modo gran angular y nos vamos al interior del santiago bernabéu vente conmigo bueno pues no lo pensamos más y accedemos al interior del santiago bernabéu que por cierto antes decimos que no sabemos si van a colocar más lamas en la parte inferior de la fachada sur y mirando que tenemos en pantalla siguen colocando más ahora sí que sí a veces se pone en verde y entramos al interior en toda esta parte del suelo de conchas finas seguimos viendo el aislante que tienen que seguir colocando en este caso en la uzi las puertas de emergencia justo a su derecha y diferentes contenedores con mucho escombro al igual que muchas cajas de esos tubos ese aislante también para ese material pvc que van colocando en los interiores del santiago bernabéu seguimos avanzando en esta parte de la esquina de la torre b aquí podemos ver las lamas en la parte inferior de la misma justo más abajo vemos los diferentes huecos donde tienen que seguir trabajando en la colocación de esas estructuras para las puertas de acceso y echamos un vistazo a toda esta parte antes de acceder a la torre b y al tour bernabéu para ver el interior en el día de hoy 26 de julio estas lamas acopiadas con ese ángulo característico para la parte de la visera de la parte superior de la torre b seguimos grabando bueno pues bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy miércoles 26 ojo a uno claro tienen que seguir trabajando en las diferentes antenas routers y cámaras que están instaladas que vimos ayer en el vídeo como desinstalaban uy 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 mira 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 están probando el anillo led en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste mira 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 ya nos desplazamos hacia la derecha para poder ver esta prueba que están haciendo en la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste en la fascia del primer anfiteatro con el anillo led llega hasta la parte central que ahora vamos a ver 237 238 los diferentes puntos de prueba y aquí es donde se corta que es donde están trabajando también aprovechando que estamos viendo esta parte de la grada alta del fondo norte observamos para ver lo que ya vimos ayer la mayoría de todos nosotros sobre todo en el vídeo de edu y de maribel como comienzan a colocar la los primeros paños de pantalla en esta estructura del fondo norte para el vídeo marcador 360 aquí los tenemos que en estos precisos instantes van a subir otro paño lo que pasa es que desde esta ubicación no consigo identificar y apreciar cuántas tenemos pero no os preocupéis porque ahora bajamos y lo vemos mucho mejor bueno pues bajamos un poquito y tenemos y aquí podemos ver el primer paño de pantalla para el vídeo marcador 360 que han colocado ya en la estructura del fondo norte fíjate cómo está este trabajador lo abstrazo y dificultoso que tiene que ser trabajar en toda esa zona es verdad que están los andamias para facilitar todos esos trabajos pero hay que tener un cuidado con todos estos trabajos en altura en todas las partes del santiago bernabéu no sólo me refiero en esta que tenemos en pantalla pero en todas las zonas por cierto siguen avanzando con las pruebas siguen avanzando con las pruebas allá van a adentrarse en la parte central mira 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 fíjate calidad 4k ultra hd que vamos a tener en el primer anillo del primer anfiteatro del santiago bernabéu donde ya sabéis que para septiembre para el inicio de liga vamos a tener completamente habilitado y ya en funcionamiento este anillo led nuevo anillo led que va a tener el nuevo bernabéu vamos a ver cómo manipulan esa parte superior donde está toda esa parte de cableado hay que ver oye por cierto están subiendo otro paño sería el segundo ya del fondo norte ahora vamos a ver cómo van los del fondo sur aquí podemos ver cómo va a llegar el segundo baño en esta parte inferior de la estructura del vídeo marcador 360 así que vamos a ver cómo recepcionan este trocito de pantalla led donde ha llegado a ese lugar y se ha quedado un poco parado la verdad se ha quedado un poquito parado tiene miedo tiene miedo de llegar a la estructura ahí va ahí va ahí va ahí va ya el segundo paño de pantallas del vídeo marcador donde ya sabéis que ese trabajador que está a la izquierda está en imagen pues gracias a un útil coge una especie de cuerda que es la que está justo debajo la morada engancha la pieza y la lleva consigo para ya terminar de colocarla en su ubicación correspondiente ahí está ahí está ahí está ahí está sacando el útil van a enganchar la pieza del material y la van a absorber lo van a traer donde están ellos para ya anclarla definitivamente en su lugar ahí está ahí está ya la han enganchado como cual aguililla al conejo y van a llevarlo hacia la estructura del vídeo marcador bueno ahora veremos cómo queda vamos a seguir viendo novedades que tenemos unas cuantas ahí en la parte superior tenemos las cerchas guardadas en la parte del parking norte justo encima de los trabajos que se están produciendo en la estructura del vídeo marcador 360 donde yo pensaba que la semana pasada iban a realizar esas pruebas de apertura de cierre de inflado y desinflado y aún no se han ejecutado vamos a irnos a las trechas del fondo sur donde siguen estando en la misma ubicación también veremos a ver cuando empiezan con esas grandes pruebas que esperemos estar aquí en el interior para poder visualizarlas y verlas y sobre todo plasmar las también para que todos vosotros y vosotras lo podáis ver vamos a seguir la línea de grabación vamos a seguir hablando en este caso el primer anfiteatro del fondo norte donde vemos cómo han ido colocando todas esas mamparas esos cristales en los diferentes habitáculos en esta línea de palcos futuros palcos vip que han remodelado los antiguos palcos rectangulares también podemos ver en la parte inferior toda esa parte de la grada del primer anfiteatro donde ya ha sido pintada toda y cada una de sus filas a ver si llega el momento en el que empiezan a colocar los nuevos asientos como ya han hecho en el primer anfiteatro del lateral este donde sobre todo hablando de los palcos tienen que seguir instalando esas mamparas esos cristales para los futuros habitáculos vips la verdad es que me chifla estas pruebas que están realizando en el anillo led me fascina por el color que tiene y porque al final es algo novedoso y que no me esperaba yo ver y sobre todo vamos viendo cómo avanzan con esas pruebas ahora mismo están con la sección 244 a ver cuando salgamos del interior por cual siguen avanzando lo que sí seguimos avanzando es en esta parte del fondo norte esta zona y línea de nuevos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte donde esta semana hemos visto y hemos comenzado a ver toda esa gran novedad que tenemos ahora mismo en pantalla todo ese material para posteriormente imagino que será colocar las mamparas como han hecho prácticamente en muchos anillos del santiago bernabéu más que nada para que nos hagamos una idea lo que están colocando ahí arriba son esos raíles como por ejemplo estos para las terrazas de los palcos pero ahí en la parte superior en la parte del techo de esos de esas nuevas estructuras para colocar las mamparas como tenemos aquí justo delante yo creo que se van a calcar más o menos estos mismos trabajos del segundo anfiteatro en esta parte del tercer y cuarto anfiteatro vamos a ampliar un poquito para que veáis en primera persona cómo siguen esos trabajos donde aún tienen que seguir trabajando en el cerramiento de esos nuevos palcos esta línea de palcos donde vimos la semana pasada cómo empezaban a pintar esas estructuras grises y que ahora nos fijaremos en la parte del fondo sur a ver si han comenzado también con esas estructuras subimos un poquito más la mirada nos vamos hacia los pilares estas estructuras tax que ayudan en el soporte de la cubierta haciendo crecer la cubierta unos 18 centímetros como dijo un nuevo bernabéu y que vimos cómo instalaban estas mamparas alrededor de estas grandes columnas que veremos a ver si las pintan de otro color o se quedan así están un poco sucias así que a lo mejor las limpian un poco y las dejan así porque realmente esta parte del cuarto anfiteatro cuando haya partido y todo esto del centro esté iluminado toda esta parte de ahí apenas se va a ver es decir desde esta perspectiva prácticamente no podemos ni ver las columnas a no ser que sepamos o que estemos hablando de ellas bueno pues hemos aprovechado bien a grabar porque mirad hemos llegado justo en el momento ya han anclado en la parte inferior de ese paño de pantalla y ahora mismo están intentando acercar ya a la parte superior para terminar de formar ya esos dos paños del vídeo marcador en la parte norte del santiago bernabéu lo que decíamos desde el exterior desde el interior se ve muy bien como siguen trabajando la colocación de esas lamas de cierre en la parte inferior de la visera del fondo norte ahí podemos ver los trabajos en la parte interna de esas viseras aunque no se aprecia muy bien pero a grandes rajos sabemos lo que están haciendo vamos un poquito más hacia la derecha esa parte del sky bar donde hemos visto estas semanas como iban colocando esas nuevas estructuras en vertical esas estructuras blancas que vemos ahora mismo justo detrás de los andamios y que dentro de poquito veremos cómo traen ya las nuevas mamparas como han ido colocando también en la parte de la uco y la uci en la zona sur del lateral este así que veremos y estaremos atentos de cuando empiezan a colocar todo ese material en esta parte del sky bar de la torre de oye por cierto el camión que hemos visto desde el exterior que accedía por la plaza de sagrados corazones que decíamos que está vacío aquí lo podemos ver ha venido a recoger todo este material de las plataformas que están desmontando en este caso en el lateral este y en el lateral oeste así que salimos de dudas aquí avanzan por la 244 en el anillo led con las pruebas bueno pues vamos a seguir avanzando como podemos observar en la parte norte norte de esta plataforma que está montada aquí en el lateral oeste siguen trabajando en la unión y colocación de las diferentes piezas de unión para formar esta gran estructura del vídeo marcador 360 que van a subir a la cercha de rodadura en el lateral este seguimos girando la mirada hacia la derecha hacia la parte sur de esa plataforma podemos ver y observar que en esta parte ya sur por así decir de la plataforma han quitado ya muchas de las tablas de esa plataforma y podemos hasta visualizar las celosías ayer la verdad que cuando entré no se podía ver todavía porque estaban todavía esas plataformas esos tablones que además son estos los que veíamos ayer así que en cuanto veamos que se mueven las celosías esas pruebas del césped retráctil desde esta posición y ubicación lo que decíamos en anteriores vídeos sobre todo cuando empezamos la andadura en este nuevo tour desde aquí se va a ver genial la introducción y la salida de las bandezas se va a ver muy bien bueno pues seguimos avanzando lo que decíamos estas estructuras para el vídeo marcador en este caso en la parte sur de esta plataforma de montaje ahí podemos ver cómo ya han colocado los útiles en este caso y en este extremo podemos observar que ya han preparado todo para el izado de esta gran estructura y a la derecha vamos a ver se han colocado también los cables para izar esta gran estructura en el lado opuesto sí sí están los cables totalmente preparados todo el sistema de izado correctamente instalado por lo tanto esperemos ver el izado de esta gran estructura en las próximas horas imagino que en esta semana subirán dos más porque van siempre de forma simultánea o suben una de lateral oeste o suben una de lateral este vamos a pasar a ver lo que está sucediendo en la parte del primer anfiteatro del fondo sur aún no han recibido esos nuevos pasillos ya grises los nuevos pasamanos si vimos como recibían ya las nuevas estructuras los nuevos habitáculos de esa línea de palcos esas manparas ahí podemos ver las equis para que nadie se deje los cuernos in the night y lo que decíamos pues siguen los trabajos de remates barriendo cementando enfoscando todas esas partes que faltan por completarse y lo que digo siempre y voy a decir me voy a mantener esta zona de aquí será la última en pintar y en colocar esos pasamanos todo puede ser que mañana empiecen a imprimar en esta parte y a colocar los pasamanos que esto nunca se sabe y si nos fijamos en la parte de la losa del terreno de juego podemos observar que han traído muchas más piezas blancas para seguir con la formación de esas grandes estructuras para el videomarcador 360 sobre todo hemos visto ya cómo formaban esas grandes estructuras en los laterales así que por lo tanto toda esa línea del lateral tanto lateral este y lateral oeste esperemos que terminen de izarlas esta semana y la semana que viene empiecen ya con las esquinas porque lo que decíamos en la vuelta al exterior hoy estamos a día 26 faltaría un mes más o menos para que empiecen a recoger todo el material todas las grúas toda la maquinaria y empiece el modo partido en el santiago bernabéu van a preparar otro izado en esta parte de la grada alta del fondo sur de forma totalmente espejo al día de ayer que vimos cómo subían un nuevo baño la parte de la estructura del vídeo marcador aquí en la parte sur del santiago bernabéu ya sabéis cuál es el proceso cuál es la operación desde ese lugar que tenemos a la izquierda donde está la grúa camión o el camión grúa deposita el paño en esa zona donde estamos viendo ahora mismo y luego ya pues lo que hacen es con los cables del polipasto esa pantalla para izarla y subirla a su respectivo lugar que vamos a enfocar toda esta parte de la estructura del vídeo marcador en la parte sur del santiago bernabéu para ver cómo está a día de hoy ahí podemos ver claramente la línea que va a tener este vídeo marcador del nuevo bernabéu y ahí en la parte central sobre todo en la parte inferior podemos ver ya los baños de pantalla led que han subido y que se han colocado en unos precisos instantes en pocos segundos veremos cómo siguen subiendo en este caso más pantallas ahora quitan los cables las cadenas del camión grúa colocan los cables del polipasto y a subirlo mientras lo suben o no lo suben vamos a seguir viendo las novedades en este caso nos vamos a los antiguos palcos triangulares esta línea de palcos que hay en la parte sur del santiago bernabéu entre el tercer y cuarto anfiteatro donde lo que decíamos al principio del vídeo y en los últimos días es que no han comenzado todavía pintar esas estructuras grises para la formación de esa línea de palcos pero lo que sí vemos es que están trabajando en la parte superior depositando e instalando un nuevo material para la formación de ese futuro techo ya en la parte del cuarto anfiteatro correspondiente a la parte del cuarto anfiteatro como podemos observar no han empezado a pintar las estructuras mira aquí tenemos los cables del polipasto donde en breve veremos cómo sube ese paño de pantalla led ahí seguimos discurriendo por la parte del fondo sur y tercer y cuarto anfiteatro y aquí seguiremos sacándolo en el canal para ver todos los avances que se vayan produciendo seguimos subiendo la mirada en este caso a la parte de la uco y la uci unidad central operativa y unidad central de iluminación ahí podemos ver cómo faltan todavía sobre todo en los laterales de esa gran estructura por colocar ese cerramiento de esas pantallas ese material que sobre todo en esta parte central y ya parte más cercana al lateral este hemos visto cómo colocan en la parte inferior mamparas listas colocadas imagino que seguirán trabajando también en el interior para también colocar toda esa tecnología correspondiente a los trabajos que se van a realizar vamos a seguir avanzando en este caso nos vamos al lateral este pero antes se están subiendo la pantalla por lo tanto vamos a ver cómo la suben aunque ya lo hayamos visto en el día de ayer pues nunca está de más ver cómo siguen colocando estos paños de pantalla para el vídeo marcador 360 bueno ya rápido y sencillo rápido y sencillo no como la primera que subieron ya lo suben como churros hay que ver bueno ya sabéis la operación ya sabéis el proceso ahora mismo lo cogen con un útil y lo colocan en su lugar así va y así avanza la estructura del vídeo marcador en la parte sur del santiago bernabéu hoy 26 de julio seguimos avanzando vamos a ver las novedades que nos depara el lateral este ahí vimos en la parte más inferior como desmontaban toda esa parte de la plataforma correspondiente al lado sur y parte delantera de los banquillos a ver cuando empiezan con los trabajos de remodelación y construcción de los nuevos banquillos estaremos atentos por supuesto la parte superior toda esta zona de los asientos VIP esos asientos que van a estar ubicados justo en la parte inferior de la zona presidencial donde vimos cómo formaban los nuevos pasillos esas escaleras de acceso a esa zona ahora mismo el trabajo se ciñe en la parte sur de ese graderío vamos a seguir subiendo la mirada vamos a ir a la parte de la antigua visera en la zona presidencial ahí en la parte del palco de honor seguimos viendo los andamios pero de momento no tenemos novedades llamativas con la formación de esa estructura para la unión del anillo led tanto en la parte sur como en la parte norte en la parte central como estamos viendo el primer anfiteatro esos futuros asientos VIP que van a colocar ahí aún no los han colocado seguimos viendo la línea de palcos en la parte superior entre el primer y segundo anfiteatro donde no han empezado a colocar esas mamparas como se han hecho en la parte del fondo sur y fondo norte y todo este segundo y tercer anfiteatro donde vamos a acercar la mirada poco a poco iremos viendo cómo va desapareciendo el color naranja también podemos ver cómo coinciden los antiguos pasillos donde los han tapado parece que la huella va a cambiar en ese sentido podemos ver todavía todo ese material blanco para no sobrecargar la estructura vamos a subir un poquito porque esto es muy importante esa visera de esa línea de palcos que va a estar entre el segundo y tercer anfiteatro que siguen continúan con la estructuración la formación de la misma hace poco vimos cómo empezaban a apuntalar toda esa parte sur imagino que dentro de poquito ya empezarán a colocar todo ese encofrado la ferralla y empezar ya hormigonar como han hecho sobre todo en la parte central en toda esta parte de aquí que ya lleva tiempo hormigonada y estructurada aún falta cerrar con esos ladrillos formar esas tapias y crear esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro bueno siempre vemos un montón de trabajadores en toda esa zona tenemos un montón siempre de trabajadores en toda esta zona iremos viendo cómo van hormigonando cómo va cambiando de color sobre todo esta parte norte del segundo anfiteatro vemos grandes avances en la grada alta ahí podemos ver cómo ha ido cambiando de color y han ido hormigonando todas esas zonas sobre todo lo hemos visto a principio de semana ya sabéis que es costoso ese trabajo y sobre todo llevar esa gran manguera donde hormigonan en todas esas zonas nos vamos hacia el tercer anfiteatro del lateral este siguen reformando las diferentes filas que tienen que reformar iremos viendo cómo van pintando e imprimando toda esa parte del graderío antiguo gallinero yo confío la verdad que esto esté para el principio de temporada para el 3 de septiembre que toda esta gente todos estos socios abonados y aficionados que vayan a estar aquí ubicados van a tener sus asientos pero sin ninguna duda a día de hoy lo vemos que parece que no van a llegar pero si el real madrid ya ha vendido abonos y asientos en toda esta zona es por algo además que luego cuando nos queramos dar cuenta la transformación es inminente hoy parece que tenemos muchas líneas de actuación en esta parte del tercera anfiteatro del lateral este en la parte sur algunos están puliendo sobre todo aquí abajo aquí abajo si están puliendo en la parte superior están enfoscando y veremos a ver si en esta semana vemos cambios notables en esa parte del tercer anfiteatro del lateral este lo que decíamos desde el exterior vamos a fijarnos a ver si han colocado alguna lama de cierre en la parte inferior de las lamas del lateral este también nos podemos ir fijando en la parte de las nuevas estructuras para el cierre de la grada ese cierre estético que va a tener esta parte superior del lateral este y ahí podemos comprobar que ni siquiera han puesto más lamas ahí vemos en la parte inferior las nuevas estructuras y también en esta parte central del paseo 360 es el sky walk del lateral este estas nuevas estructuras que vimos como colocaban a principio de semana y veremos a ver para qué es pero tiene pinta de que es para un tipo de cerramiento lateral del paseo 360 de ese sky walk seguimos avanzando vamos por la parte sur del cuarto anfiteatro del lateral este toda esa parte también que vimos cómo empezaban a colocar esas estructuras y ahora lo veremos mucho mejor con esa parte ese sector de andamios que tenemos la parte más superior del cuarto anfiteatro donde la parte superior están las nuevas mámparas y estas nuevas estructuras en vertical para el cerramiento de esta parte superior de la grada del cuarto anfiteatro del lateral este abrimos plano modo gran angular del interior hoy la verdad que bastantes novedades y muy llamativas casi se me pasa y es que no hemos hablado de la parte de tribuna del lateral este ayer vimos cómo empezaban a quitar muchos paneles de encofrado para empezar a delimitar todas esas filas correspondientes a la zona de tribuna en un lateral de la zona presidencial ese plan falco de honor y nos vamos a la parte sur esa parte de tribuna donde podemos ver que aún siguen manteniéndose esos paneles de encofrado imagino que entre hoy y mañana empezarán a quitarlos ya porque los han hormigonado han hormigonado todas esas filas correspondientes a la zona de tribuna para empezar ya cuanto antes a instalar esos asientos abatibles que dice el nuevo bernabéu que van a instalar en esa zona vamos a ir a pasar también a ver esta parte de la grada baja y grada alta del fondo sur donde van a ubicar a los adquisiciones de la grada de animación del real madrid donde llegamos días sin ver ningún tipo de novedad lo único las grandes estructuras para los canalones de hormigón que han ido colocando e instalando en la parte baja de esta grada sobre todo esta zona del fondo sur la utilizan también para el izado de las pantallas led del vídeo marcador también vimos como hormigonado en toda esta parte de tribuna colocaban esos paneles de encofrado y ahí están preparando también toda esa parte con ferralla para hormigonar esa parte ya limítrofe de la grada alta del fondo sur con la parte de tribuna vamos a ver cuando empiezan a quitar los paneles de encofrado en esa parte de tribuna mira toda la maquinaria todo el material que tenemos ya están preparando otro paño de pantalla increíble yo pensaba que había uno en ese armario es que tenemos dos hay dos al principio cuesta como siempre pero es que ya lo van a subir como churros de forma simultánea y de forma paralela en la parte del fondo sur y en la parte del fondo norte y antes de abandonar el estadio santiago bernabéu podemos comprobar que van a empezar con un nuevo sector de ese anillo led que están probando antes vimos como estaban por el 244 y van a comenzar por el 245 por el 245 ahí tenemos esas pruebas que están realizando la parte del fondo norte y lateral oeste la verdad que sorprendente en el día de hoy también podemos ver de forma paralela como utilizan y aprovechan esta plataforma montada en la grada alta del fondo norte para dejar acopiados todos esos paños de pantalla que van subiendo al vídeo marcador oa la estructura del vídeo marcador mejor dicho del fondo norte que por cierto así es como avanza y como han comenzado a colocar esas primeras pantallas led del vídeo marcador 360 en esta parte del fondo norte y aquí podemos comprobar cómo han ido colocando los nuevos asientos en esta parte de los palcos de esta línea de palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro ya todos colocados ahora pasaremos por ahí justo iremos viendo toda esta línea hacia la parte del fondo sur y desde aquí se puede ver algo del interior de estos palcos vip ya totalmente preparados para contratarlos quien quiera y quien pueda como siempre impresionantes imágenes de la parte interna de la fachada de la torre vea y al fondo vemos las lamas para la visera de la parte superior seguimos avanzando ya saliendo del tour bernabéu vamos a ver cómo está la parte de la grada del fondo sur esa grada baja con esa instalación de los canalones oye por cierto mira 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 ahí el fondo podemos ver cómo están utilizando la plataforma de mantenimiento en la parte más cercana a la torre c siempre con líneas de vida fíjate nunca había visto esto en el interior la gran estructura del museo y seguimos avanzando vamos a ver también lo habéis visto ha caído un meteorito a ver creo que están soldando ahí arriba y ha caído como ahí abajo cuidado últimas imágenes del vídeo parece que nos estamos aficionando a hacer vídeos de larga duración aquí podemos ver la grada baja y grada alta del lateral oeste no presenta ninguna novedad con ese sector los anclajes colocados para los asientos donde aún no han empezado a colocar los mismos a derecha esa estructura que hemos visto desde el mirador como ya estaban enganchando los útiles para el izado así que en cualquier momento o en estos días veremos cómo sube y aquí en la parte inferior en la parte más baja de la grada del fondo sur es instalación de los canalones de la grada del fondo sur la losa del terreno de fuego y nos despedimos del vídeo de hoy imágenes del interior del exterior espero que te haya gustado dale like suscríbete y nos vemos dentro de muy poquito